La música cuando le gusta al público no hay nada que la tarea. Y de mí se puede al fin enamorar y me necesite para respetar. Vas a acordarte de mí porque he sido para ti cada minuto, cada instante. Mucho más que un buen amigo, un buen amante. A los 15 años entré en una banda que se llamaba Trotamundos y a los 18 años hicimos una banda que se llamó Moby Dick con la cual grabamos nuestro primer disco. No sonríes como antes. Has cambiado de pensar. Unos ríen y otros lloran. Es el juego del amor y que haré yo sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir el calor. De tus besos moriré. Esa canción para mí me abrió las puertas de un mundo increíble que el cual una vez que lo probé nunca pude abandonar. Voy a esperarte hasta que me quede un soplo de vida. Voy a quererte porque estoy enamorado. Yo tuve un gran éxito con una canción mía que compuse para una artista mexicana de origen puertorriqueño, Manuela Torres. Y tuvo una gran aceptación. Acariciame, yo quiero que te sientas hoy de mí. Acariciame y goza como llores de placer. Mi sueño era ser cantante, ser compositor y ya comenzaba yo a escribir canciones para artistas muy importantes. Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Lo que tú y yo necesitamos. Lo que tú y yo no. Las dos bebidas. Hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy quiere la última vez que te burlas. Ven, te engañas. Porque me enamoré de quien nunca jamás podrá fijarse en mí porque este desamor habrá tocado a mí. No puedo olvidarla por más que lo intento, yo no puedo no Porque ella es para mí, todo lo que yo anhelo Mas yo si me enamoré, por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error, jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas, suplicando puro grito No me dejes por favor Envidia, me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quitas Cada vez que te enamoras y luego terminas Pero no debes haber ese interior Era por eso que te conquistó Será algo bueno el fin y el cabo Si eres enamorada, ves Es el que te reoye y que te envuelvo Tienes tu vida lo que quieres Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Has cambiado tu vida Unos ríen y otros lloran Es el juego del amor